A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación, la Divina Misericordia. Muy pero muy buenas tardes. Tenga mis hermanos y hermanos de Cristo, bienvenidos a esta hora de la Divina Misericordia. Que presenta para todos ustedes, César Berbesí Durán, 11-330, mi CLP, 29-4-5-6, productor nacional independiente, controles y musicalización, Cristian Kill. Me acompañan las licenciadas, su servidora Eva Cuberos, y su servidora Ana Luisa Rodríguez Rivas. Nosotros citamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Son las tres de la tarde, vamos a interactuar o interactúen con nosotros, por favor, pidiendo al Señor de la gran misericordia, que tenga piedad de todos nosotros que somos pecadores. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino redentor. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh Jesús, yo te amo, te contemplo en la cruz. De tu corazón brota tu infinita compasión, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Bien, nos unimos a esta plegaria de la divina misericordia. Nos pueden llamar al 040276-343-1662 para que se una en esta hora en que se derrama la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos cada uno en nuestras casas a sumergir a toda nuestra familia, a Venezuela, al mundo entero en esa gran misericordia. Cubrimos y sellamos con tu preciosísima sangre esta hora, Señor, a todos los que nos escuchan, a todos los que están en esta plegaria, allí en oración, en el silencio. A todas aquellas personas que intentan llamar, que no les consolida su llamada, a todos aquellos que siempre están ahí escuchando esta gran emisora, la emisora católica del Táchira, por cada una de sus intenciones. Esas intenciones que están muy dentro de nuestro corazón y el Señor las conoce. No tenemos por qué estarlas diciendo siempre, siempre. El Señor sabe nuestro corazón y nuestra mente, lo que tenemos allí, allí en nuestra mente. Él lee, Él lee los corazones, lee las mentes de cada uno de nosotros. Nosotros colocamos esas intenciones bajo tu manto sagrado, Señor. En esta hora la misericordia en que se derrama para el mundo entero, oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrama sobre cada uno de nosotros su preciosísima sangre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libres del Señor, Dios nuestro, acto de contresión, Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento a todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pisa de todo corazón, porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente a que no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de perdonar mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna a mí. Decimos el credo. Crea en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a buscar a los vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa María Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 3, 4, 3, 16, 6, 2. Vamos a ver. ¿Tenemos llamada al aire, Cristian? Bien, nos unimos a todas las intenciones, a todos aquellos que están en esta hora aquí en el silencio, a todos ustedes que día a día escuchan esta emisora católica del Táchira. Por las familias. Te pedimos especialmente por aquellos que están pasando ahorita alguna enfermedad por el COVID, por todos los que han pasado problemas de cáncer, por todos los que tienen alguna secuela de alguna enfermedad en su casa, algún enfermito en su casa. También te pedimos por todos los hijos de los que están por fuera del país, que están migrando, que están en el extranjero. Digamos, antes de empezar la coronilla cantada, en casa también, la sangre de Cristo tiene poder. Tres veces. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Muy buena tarde. ¿Con quién tenemos el menso honor de interactuar, por favor? Buenas tardes. Yelixia Rodríguez, de Barranca, Parte Alta. Perdón, mi niña, ¿cómo? Yelixia Rodríguez. Yelixia Rodríguez. Yelixia Rodríguez. ¿De Barranca, mi niña? Sí, de Barranca, Parte Alta. Muy bien, va colocando vuestras intenciones a medida que vayamos, cantando la Divina Misericordia. ¿Sí, mi niña? Sí. Muy bien, ¿sabes la ejaculatoria? Es muy fácil. Sí. Bien, en tono de Do Mayor, a ver. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Como expiación. Como expiación. Como expiación de nuestros pecados. No importa, dígalo así. Y los pecados del mundo entero. Amén. Vamos a ponerle en Do Mayor. Sí, mi niña. Yelixia, a ver, usted lo empieza, por favor. Por su... Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ella me está dando la otra versión. Esta sí, mi niña. Esa es también válida, ¿sí? Pero la de esta es esta. Este, escúchala, por favor. Por su dolorosa pasión. ¿Sí? Entonces usted dice... Vamos a ver. Ahí estamos para aprender todo, mi niña. Ok. Bien. Por su... Por su dolorosa pasión. Muy bien. Nosotros... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Usted? Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A ver, los tres. Yelixo, dice usted, por favor, amén. Amén. Padre Teo. Amén. Amén. Amén cantado, mi niña. Bueno. Feliz tarde. Dios los bendiga. No, no. Amén, amén. Amén. Dígalo, amén. 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 Muy bien, gracias, mi niña. Gracias, mi niña. Amén. Bueno, Dios los bendiga a ustedes también. Qué linda. Gracias, mi niña. Muy bien. 343-1662, Cornillas de la Divina Misericordia. Gracias, Yelixa Rodríguez en Barrancas. Así como nuestra hermana Yelixa, también nos pueden llamar ustedes al 0276-343-1662 para que se unan en este segundo. Tengo que decirles que ya en Michelena se arregló la repetidora y se oye Radio Natividad. Amén. 25.27F. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Teníamos más de, como más de un mes casi. Amén. Gloria a Dios. Bien, se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662 para unirse en esta coronilla y juntos, a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, podamos abarcar y cubrir con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Su nombre y de dónde nos llama. Fátima Borrero, de Cordero, en tres vicios, sector campo de deportivos. Fátima Borrero, sí, de Cordero. ¿De Cordero? Sí, señora. Muy bien. Bueno, estás enviando una bendición especial a este sector de Cordero, señora Fátima. Gracias y saludamos a toda nuestra audiencia de esta región. ¿Y quién te acompaña, mi niña, ahí, Fátima, contigo? Estoy con mi esposo y quiero hacer un apetito muy especial por mi hija Genesis Andrea y mi nieta Paulita, que están en España. Muy bien, amén. Están en la madre patria, ¿eh? Está bien, amén. ¿Cómo? Están en la madre patria. España. Amén, amén. Sí, que el Señor me la bendiga y a todos nuestros hijos inmigrantes, que el Señor selle con su sangre preciosa y que no les falte salud, comidita y un pecho. Amén. Que no les falte la providencia divina. Ellos, la providencia divina cubre todas las necesidades, sea de salud, de vestido, de alimento, de trabajo. Amén. Y más con una madre como usted y como su esposo también, se unen y cocatenan pidiendo al Señor de la Gran Misericordia, tres de la tarde, por nuestros hijos, por nuestros familiares y por todo el entorno. Bien, Fátima, preparada, por favor. La calculatoria la sabes. Padre eterno. Muy bien. Don Mayor. Padre eterno. Yo te ofrezco el cohenito, la sangre, el alma y la divinidad de todo. De tu amadísimo Cristo, nuestro Señor, en tu Cristo. Péguese un poquito al micrófono. Péguese un poquito al micrófono. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Péguese un poquito al micrófono. Péguese un poquito al micrófono. Por su dolorosa pasión. Péguese un poquito al micrófono. Péguese un poquito al micrófono. Péguese un poquito al micrófono. y del mundo entero. Por tu dolor, sabatí, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolor, sabatí, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolor, sabatí, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Usted dice amén cantado. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. Qué bien, Fátima. Gracias, mi niña. Dios me los bendiga y a Radio Natividad, que siempre la tengamos en frecuencia. Amén. Amén. Por ser la mejor emisora del mundo. Amén. Porque está conectado directamente con Dios. Con Dios. Gracias, Fátima. Gracias para su esposo, su entorno también. Bien. Bien. Vamos con la tercera decena de esta coronilla. Esperamos que se unan con nosotros al 0276-343-1662 y se una en esta gran plegaria la hora de la misericordia. Pidamos también por todos los privados de libertad, por todos los que están en alguna forma solos, abandonados, nuestros ancianitos, nuestros abuelitos, para que consigan quien acompañen y esté con ellos todo el tiempo. Amén. Buenas tardes. Hermanos, tengo tiempo de no rezar el santo a la misericordia. Amén. Aparte, no me acuerdo muy bien en usted, me ayudan en el Espíritu Santo porque quiero rezar al santo de la misericordia. Es Pablo Ruiz de Barrio Obrero. Pablo Ruiz. Pablo también participó hoy en el Santo Rosario. Gracias, Pablito. De Barrio Obrero. Lo importante es abrir nuestro corazón al Señor. Así es, mi hermano. Sí. Y todos estamos culturizándonos, aprendiendo, rescatando estos valores tan importantísimos y más aún cuando nuestro Señor nos hace ese llamado que a las tres de la tarde acudamos a la gran misericordia que Él tiene por nosotros que somos pecadores. ¿Bien, Pablo? Sí, Señor. La ejaculatoria, mi hermanito. La primera es que no me acuerdo muy bien cómo comienza. No se preocupe. Padre Eterno. Padre Eterno. Padre Eterno. Padre Eterno. Yo te ofrezco. Yo te ofrezco. El cuerpo. La sangre. El alma. El alma. El alma. La divinidad. De tu amadísimo Hijo, tu Hijo, Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Muy bien. Ahora usted dice la tonalidad, la siguiente, Pablito. Por su dolorosa pasión. Dolorosa pasión. Muy bien. Té misericordia. Usted dice por su dolorosa pasión. Y nosotros contestamos, té misericordia de... ¿Sí? Sí, bien. Té misericordia de... Sí, bien. Ok, vamos a ver, Pablito. Bueno, por su... ¿Usted? Por su dolorosa pasión. Sí, pero cantadito. Encanta ahora... Dos veces. Lo decía y lo dijo... San Francisco de Asís. Usted, por favor. Por su dolorosa pasión. Muy bien. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero usted dice amén cantado. Amén. Amén. Pero cantado. Amén. Ajá, muy bien. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias Pablo, mi hermanito. Pablo Ríez, gracias. Que Dios los bendiga. Así en sintonía. Amén. Gracias. Seguimos en la cuarta decena de esta coronilla para nuestro Señor Jesucristo, donde cubrimos con su preciosísima sangre. A todos los gobernantes de todos los países, especialmente el de Venezuela. Amén, amén. Esperamos que se unan con nosotros al 0276-343-1662. Vamos a ver, esperando llamada. ¿Con quién? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor de interactuar, por favor, en esta cuarta decena de la coronilla? De la Divina Misericordia. Buenas tardes. Mi nombre es René. ¿René? Saludos de San Cristóbal Tachero, de la Concordia. Ah, bueno. ¿Apellido? Guerrero. ¿De qué parte nos está llamando? De la Concordia. De la Concordia. Muy bien. Gracias. Bueno, René, te han enviado una bendición muy especial. A este sector de la Concordia. Gracias y esperamos, René, que le baje un poquito al radio. A su radio, porque hace feedback aquí, ¿sí? Muy bien. Gracias. ¿Preparo, René? Vuestras intenciones, a medida que vayamos cantándolas, va colocándolas, por favor, y nuestro Señor, ya sabe, conoce sus intenciones y conoce el problema de todos nosotros. Cada uno. Bien, René. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación, en expiación, de nuestros pecados, de nuestro pecado. Dios, del mundo entero. Dios, del mundo entero. Y usted dice, por su dolorosa pasión. Bien. Por su dolorosa pasión. Muy bien. Esa no la contamos, pero empezamos con el fondo musical de la guitarra. Vamos, René. Muy bien. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Usted dice, a mí encantado. Amén. Muy bien. Gracias, hermanito. Gracias. René. Bendiciones. De nada para servirles. Gracias, hermanito. Qué bien. 3, 4, 3, 16, 6, 2. Nos unimos a esta coronilla, a esta hora de la misericordia. En que se derrama la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por todas nuestras intenciones. Las que están allí dentro de su corazón. Los que están en silencio. Los que están llamando. No consolida su llamada. Y aquí, quien nos está llamando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ada Márquez, de Barrio Sucre. Ay, de mi sector. Perdón. De Barrio Sucre. Ada Márquez, de Barrio Sucre. Gracias, Ana. Dios te bendiga. Ada. 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 Ada Márquez. Bueno, está enviando una bendición especial a este sector de Barrio Sucre. Gracias por su llamada. Y sus intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Muy bien. Adita, prepara para la ejaculatoria, por favor. Padre Eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre y la divinidad y la expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ahora usted dice y nosotros contestamos. Por su dolorosa pasión. Muy bien. Esta no cuenta. Vamos a ver. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Usted dice amén cantado. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios me los bendiga. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Sin retornar, sin retornar. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Sin retornar, sin retornar. Amén. Mis condolencias a una compañera, que murió su esposo, a la profesora Liria, y también mis condolencias para sus hijos, que en paz descanse el Señor Marino. Muestra condolencia también. Desde esa coronilla de la divina misericordia, alcance al alma del Señor Marino. Amén. Amén. Confiar siempre, mi hermanita, en nuestro Señor Jesucristo. Recordando siempre esa promesa que hizo Santa Elena Kowalska, cada vez que tres de la tarde, incluso donde quiera que nos encontremos, en la cola, en un vehículo, automóvil, en donde quiera que nos encontremos, conectémonos, tres de la tarde, con nuestro Señor Jesucristo, para que siga derramando, derramando muchísima misericordia sobre nosotros. Amén. 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, 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 santo fuerte. Tu, has venido a la orilla, no has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres, que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, por amor, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen, amor que quiera, seguir amando, en casa también, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, por amor, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti, buscaré otro mar. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, Amigo vuelo, que así te llaman, Señor, me has mirado a los ojos, Sorriendo, has dicho mi nombre, por amor, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti. Junto a ti buscaré otro mar. Oh, divina misericordia, su amor es tan grande. Acudo a tu misericordia, Dios compasivo, ya que solo tú eres bondad, y aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia. Confío en tu misericordia, porque eres el Dios de la misericordia, y desde tiempos inmemorial, nunca se ha oído ni el cielo ni la tierra. Recuerdan que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Oh, Dios de piedad, solo tú puedes justificarme, y jamás me rechazarás, cuando yo, arrepentida, me acerque a tu corazón misericordioso, del cual nadie ha sido rechazado jamás. Aunque haya sido el pecador más grande, antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada, que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto, tú eres mi paz, tú eres mi única salvación, tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas, tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida, tú eres todo para el alma solitaria. Tú comprendes al alma aunque ella permanezca callada, tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos como un buen experto. Oh, Jesús, Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Amén, que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti. Oh, Dios, que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo su himno de adoración a tu divina misericordia. Amén, amén. Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestra por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de mal esté ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran calidad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi bendición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén, amén. Hemos llegado al final de esta coronilla. Gracias a todos nuestros estimados y estimadas. Y por supuesto, donde llega la señal también en Radio Natividad 95.7 FM, 101.7 Zona Metropolitana, llegando a la señal también a la querida Perla del Norte, Cúcuta. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que presento para todos ustedes, César Berbes y Durán. Controles y musicalización, Cristian Gil. Me acompañaron las licenciadas. Ana Luisa Rodríguez Rivas, su servidora. Eva Cuberos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Todos no dejemos de rezar el Santo Rosario. Tres de la tarde también. Coronilla de la Divina Misericordia por su atención. Muchísimas gracias. Bendecida tarde a todos. Bendecida tarde a todos.